Restaurantes y negocios ecuatorianos se preparan para recibir a los fanáticos del fútbol con lo mejor de su gastronomía. Mientras en los alrededores del Estadio Olímpico Atahualpa, los adicionados compran las camisetas de la tri para apoyar a nuestra selección. Hay gran confianza en un triunfo. Restaurantes y panaderías colombianas han preparado lo mejor de la gastronomía de su país para recibir a los fanáticos de la selección cafetera. Tenemos tamales palimenses, tenemos el calentado con frijol, con arrocito, con arepa, con chorizo. Los colombianos confían en que ganarán y lo van a festejar con sus platos típicos. La picada, con chicharrones, de la bandeja paisa, hecho en la guardia en circuncioqueña. Sí, ecuatorianos. Sí, señor. Bueno, yo les voy a saber cómo se prepara, gastronómicamente hablando, la hinchada ecuatoriana para enfrentar a los colombianos. Algún plato especial hoy día para que dé ánimo a la hinchada para el partido de esta parte. Un rico encebollado y un par gualumacho. Y un buen almuerzo de gallina criolla manadita. Uno podría hacer también la hinchada, patito, ok, mirad, se prepara. Usted ya está, ya, con los ánimos preparados para el partido de esta parte. Calibrando y acalibrando. Preparándose con el encebollado para gritarlo hoy día. Para aguantar todo el día y gritar los goles. Oiga, dos, dos, uno. ¿Cuál es ese? De Novoa y yo creo que es ron. En tanto que la venta de camisetas de la selección fuera del Estadio Olímpico aumenta a medida que se acerca la hora del encuentro. La camiseta de la selección por apoyar a la selección. ¿Cuánto ganamos hoy día? Sí. Ojalá 10 quiera 2-0. Ya sea con una bandeja paisa, un encebollado o un tamal polinense. Los hinchas de ambas selecciones se preparan para disfrutar del buen fútbol que gane el mejor. Fernando Escurra, PC Televisión.